Eres la única mujer, eres que me... ¿Cómo mirarte a sus ojos que me dejan en él? Porque sé que no son mío si no es feo El destino de Dios quiere te alzar ¿Cómo decirte que no quiero que este amor se pase a ver? Cada uno será el unido y yo te espero El destino de Dios quiere te alzar ¿Cómo serés tú mismo si no estás al lado mío? Si ahora la goces es dos meses si no estás junto a mí Y con esta sonrisa que cambia la vida en mi vida ¿Cómo mirarte a sus ojos que me dejan en él? Porque sé que no son mío si no creo El destino de Dios quiere te alzar ¿Cómo decirte que no quiero que este amor se pase a ver? ¿Cómo decirte que no quiero que este amor se pase a ver? ¿Cómo decirte que no quiero que este amor se pase a ver? Porque yo...